Cordial saludo tutorial y compañeros, en esta oportunidad quiero presentarles el análisis del ciclo de vida de la palma de ASEC de acuerdo con la guía ambiental. Mi nombre es Yurani Botina Hoyos, me permito hacer una pequeña introducción acerca del análisis del ciclo de vida, teniendo en cuenta que es una herramienta de gestión que evalúa de modo sistemático aspectos ambientales y los impactos potenciales del producto, que genera durante todo el ciclo de vida. Asimismo, este comprende la adquisición de la materia y la disposición final de este producto. Las fases del proceso de la parte agrícola inician con la adecuación de tierras, es el alistamiento de la tierra, el arado, es toda la adecuación que se realiza para la siembra. La cobertura vegetal es la siembra del kutsu, que se instala encima de los terrenos para que éste cree nutrientes y para que sea más fácil la siembra y los terrenos sean bastante fértiles. Tenemos la cuarta etapa que es el previvero, el previvero donde se siembran las semillas de la palma de aceite, el vivero que es donde ya se dejan un tiempo en el vivero, y la siembra que es cuando lo trasladan a los terrenos que han sido adecuados para la siembra de la palma de aceite. Y tenemos como última fase la adecuación de las vías, que es las partes donde se va a, bueno, o sea, va a ir la movilidad de todas las máquinas y todos los carros que transportan el fruto hacia las plantas extractoras. Continuamos con la fase de mantenimiento, tenemos el plateo que se puede realizar con guadaña, y esto se realiza en la cepa de la palanta, con el fin de quitarle toda la maleza que pueda haber al lado. El riego y drenaje, pues es el riego que se le realiza a las plantas para que no pierdan sus nutrientes y cada día puedan estar mejor para la producción. La poda se realiza manual, en este caso lo realizan con una herramienta, es quitando toda la maleza que pueda ocasionarle problemas a la planta, entonces lo que hacen es realizar esta actividad de poda. La fertilización son todos los abonos que le apliquen a la cepa para que la planta pueda producir, pueda dar buena producción de los rácimos de la palma de aceite. El control de plagas que se realiza manualmente, mediante la fumigación para el control de los insectos y todas las plagas que puedan ocasionar enfermedades a la palma. Tenemos la fase de producción, que es el corte de racimos y ciclo de cosecha, que como pueden observar, está ya la temporada de bajar los racimos, ya han cumplido el ciclo, y la erradicación y renovación de las plantaciones cuando ya han pasado el ciclo de producción. Continuamos con la fase del proceso en la planta extractora. Inicia desde la resección de fruto, la resección de fruto se hace en el campo, la recolección de ese fruto se hace mediante unos carros especializados para llevar el fruto a la planta, posteriormente se pesa en una báscula, se realiza el descargue, este descargue pasa por unas vagonetas que los llevan a unos digestores, que son los esterilizadores. Después de los esterilizadores, viene al desfrutado, que es donde quitan la tusa y queda la pepa de la palma, que es la que contiene la almendra y el aceite, y esta otra, pues van quitando la tusa, que es lo que queda, que es el raci. Posteriormente pasa por el digestor, luego sigue el prensado, en el prensado lo que hace es que queda la torta, en la de prens queda una torta y el aceite crudo va por otro conducto. Viene el tabizado, luego sigue la actividad de pre-clarificación, es donde sale el aceite crudo, las dos etapas, donde queda el aceite crudo en un solo aparato, y el lodo va a otro conducto, o sea, lo están clarificando. Luego sigue el secado del aceite, luego está el prensado, la otra fase, y de este prensado sigue los tanques de aceite crudo, o sea, los tanques de almacenamiento del aceite crudo de palma, para posteriormente ser despachado en tractomulas para la refinería, que es donde, pues, refinan el aceite crudo de palma. Como subproductos de este aceite, y que tiene beneficios y características, y vuelven a ser usados nuevamente, la tusa o el raci, que lo utilizan como abono orgánico en las mismas plantaciones. La fibra, que es un combustible que sirve para las calderas, y adicionalmente sirve para el abono de las mismas plantas, las mismas palmas. La cáscara o el cuesco, sirve para combustible y adecuación de vías internas, o sea, son subproductos que vuelven a ser reutilizados. Los impactos ambientales que tiene el aceite de palma, se tienen como alteraciones al sistema por cambio al uso de suelos, alteraciones de áreas especiales por perder biodiversidad, afectaciones de acuíferos por el tratamiento que se realiza a los terrenos, alteraciones por quemas e incendios forestales, alteraciones de comunidades, poblaciones naturales de fauna y flora. Muchas veces hay unas aguas, estas aguas residuales van a los ríos, entonces eso contamina los acuíferos. Ya viene el derrame de combustible, derrama de aceite crudo, que son fallas que pueden presentarse, descargas eléctricas y rayos, contaminación de aires por descarga, fugas de combustible que también puede suceder en los medios de transporte, puede suceder que se derrame el aceite en las vías, esto ocasiona incidentes, contaminación de la atmósfera por la chimenea que hay en la planta extractora, entonces esto puede contaminar el medio ambiente, deterioro de la calidad del aire, afectaciones a las comunidades, generación de gases, efecto invernadero y variación climática, contaminación de aires recursos por disposición inadecuada, en este caso pues unas piscinas que tienen con las aguas residuales y no realizan un control adecuado, pues allí va a ir la contaminación. La liciclovía es una herramienta de gestión ambiental que puede ser de gran utilidad y que ayuda a la toma de decisiones por parte de quienes tienen a cargo los destinos de las empresas, ya que sea siempre solo o conjuntamente con otras herramientas, tal y como la evaluación del riesgo y la evaluación del impacto social, ambiental y social también, porque si hay impacto social se está afectando la parte social. La principal función del análisis ciclovía es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se relacionan con productos o servicios y más específicamente en la de conocer las posibles consecuencias ambientales relacionadas con el uso de un producto, con la configuración y la utilización del servicio. Esto es lo que realmente hace el ciclo de vida, el ciclo del análisis de vida. Muchas gracias por la atención.